Salí de ahí, salí de ahí, salí de ahí, sacá las manos Nico, sacá las manos, eso, para adelante, caminá para adelante, caminá para adelante, sacando las manos, ¿no? Para adelante Nico, para adelante, para adelante, bien, así pero para adelante, salí tirando las manos, para adelante, ¿ves que te va para atrás? Para adelante, lo mismo, para adelante. Estirá las manos, estirá las manos, eso, estirá. Ahí Nico, sacá, 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 eh, tirá, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, ¿está bien? Sí Nico, está bien, está bien, está bien, si no, está bien, ha sabido.